Bienvenidos al curso de prevención de la auto lesión y el suicidio empoderamiento de los profesionales de atención del primer nivel de salud la unidad de salud mental y uso de sustancias del departamento de enfermedades no transmisibles y salud mental de la sede de la OPS en Washington ha desarrollado este curso para que los profesionales de salud tengan acceso al conocimiento apropiado y mejorar sus capacidades y la confianza adecuada para proporcionar atención a personas de alto riesgo de conductas suicidas. Soy la doctora Claudina Ellington Cayetano, la asesora de salud mental de la OPS. Es un placer para mí darles la bienvenida a este curso. El suicidio es una prioridad grave de salud pública. Los costos económicos y humanos del comportamiento suicida para los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad hacen del suicidio un problema grave de salud pública. Cada año en todo el mundo más de 800 mil personas mueren por suicidio, más de todas las muertes por cáncer de mama. En las Américas aproximadamente 100 mil personas mueren por suicidio al año y esa cifra no incluye ni refleja el número de intentos de suicidio. Por cada suicidio es probable que haya más de 20 personas que lo intenten. Cada suicidio e intento de suicidio es una tragedia personal que prematuramente le quita la vida a un individuo y tiene un efecto dominó continuo, afectando dramáticamente las vidas de las familias, amigos y comunidades. El personal de salud no especializado desempeña un papel importante en la prevención, la detección temprana y el manejo de la conducta suicida. Es probable que las personas que mueren por suicidio hayan sido atendidas un mes antes de su muerte por un proveedor de atención del primer nivel de salud. Utilizando la versión 2.0 de la guía de intervención MHGAP de la Organización Mundial de la Salud, este curso tiene como objetivo fortalecer conocimiento de las definiciones estándares de la conducta suicida, las tasas y la carga del suicidio en la región, el impacto negativo del estigma y la discriminación en la búsqueda de ayuda, además de la identificación y comprensión de los factores de riesgo y signos de peligro del suicidio. El curso consta de siete módulos, cada uno de los cuales aborda un componente clave de la prevención del suicidio. Es flexible y utiliza actividades dinámicas que incluyen juegos de roles y preguntas de opción múltiple para proporcionar ejemplos realistas de intervenciones. Estamos contentos de que usted haya decidido desarrollar sus capacidades en un tema que afecta a muchas familias y comunidades en nuestra región, con todos nuestros mejores deseos para su trabajo de día a día.